Debido al crecimiento industrial con los patios de almacenamientos, ubicados en comunidades colindantes con Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que es Zacatula y Naranjito en Guerrero, ha generado a los habitantes graves problemas de vialidad. El presidente municipal, José Francisco Suazo Espino, se ha preocupado y reunido recientemente con diferentes actores, a autoridades estatales, federales, la Guardia Nacional, representantes ejidales y empresarios para mitigar el problema. Tenemos un crecimiento importante dentro del municipio, donde los patios están desarrollándose ampliamente. Hemos estado atendiendo el tema, nos hemos reunido con los diferentes actores de la zona de Naranjito, de Zacatula. Hay un cansancio de la población porque tardan hasta más de una hora, dos horas en llegar de Naranjito a Lázaro Cárdenas. Hemos estado al pendiente. La policía municipal, con tránsito municipal, han estado permanentemente ahí en esa parte, dando vialidad a la zona. Ha estado la Guardia de Caminos, también se ha incorporado a los trabajos para ayudar. Lamentablemente, pues, es tan grande el desarrollo que seguimos teniendo el problema. Hemos tocado puertas. Manifesté el día martes, miércoles, con el subsecretario de Gobernación, la problemática que tenemos ahí en la zona. Le pedí que necesitamos la mano ayuda del gobierno federal, la mano ayuda del gobierno del estado, para poder revisar el tema y resolverlo. Necesitamos un distribuidor vial para poder mitigar el problema de tránsito que tenemos ahí en la zona. Reporto para Contestos, Noruel García.